¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. En el video de hoy estaremos viendo lo que es el nuevo evento web. La verdad es que las recompensas no están nada mal. Y algo bueno es que incluyeron a lo que son todas las plataformas. Así es, por fin todos los jugadores de PS4 podrán jugar lo que es este evento. Yo creo que la verdad Genshin Impact ha excluido muchas veces a lo que son los jugadores de PS4. Y nos hemos perdido yo creo que la mitad de los eventos web. Para poder jugar simplemente tendremos que ir a nuestro correo. Aquí dentro del juego. Y nos habrá llegado lo que es este mensaje. Que es el evento web Bienvenidos al restaurante OneMean. Y la fecha del evento será del 16 de marzo al 25 de marzo. Pero podremos recoger lo que son las recompensas hasta el 30 de marzo. Aquí tendremos lo que es el enlace. Simplemente hay que picarle y nos mandará lo que es la página web para poder jugar el evento. Pero si eres de PS4 te mandará lo que es un código QR. Simplemente hay que escanearlo con lo que es nuestro celular. Hay celulares que ya trae integrado lo que es un escáner de QR. O si no lo tendrás que bajar de alguna aplicación. Y ya con ello podrás jugar lo que es el evento web. Eso si lo jugarás en tu celular. Ya estamos dentro del evento y esta es la interfaz que nos aparecerá. Como verán tenemos lo que es a Eder el protagonista. A Xiangling. Al osito Woba. Que está aquí calentando lo que es la comida. Yo creo que todos en algún momento hemos utilizado al Woba para aprender lo que son las fogatas. Y en la parte de atrás tenemos lo que es el papá de Xiangling enojado. La verdad es que desconozco por qué. Y tendremos tres apartados. Lo que son las reglas. Entrar y tutorial. En las reglas estarán algunas de ellas. Por ejemplo la fecha del evento que ya lo habíamos comentado. También nos dice que solamente podremos hacer y reclamar las recompensas de tres menús. Ahorita les explicaré lo que es un menú. En la parte de tutorial tendremos una pequeña historia. Con a Eder y Xiangling. Y también nos enseñarán cómo preparar estos menús. La verdad es que es bastante sencillo. Ahorita les explicaré cómo. Y en entrar pues accederemos a lo que es el evento. Y ya que entremos nos aparecerá este tablón. Tendremos lo que son cuatro menús. Pero en realidad son nueve. Solamente hay que picarle a lo que es la flechita. Y nos aparecerán más menús. Al darle en detalles. Podremos ver lo que son las recompensas. Tendremos protogemas. Moras. Libros de experiencia. Y minerales de refinamiento. También aparecerán los seis platillos que ocuparemos para completar lo que es un menú. Cada menú consta de seis platillos diferentes. Y también esos platillos serán recompensas. Cuando terminemos de hacerlos nos los mandará al correo del juego y los podremos reclamar. Todos los menús nos darán 50 protogemas. Dos minerales de refinamiento. Sin embargo las moras y los libros de experiencia sí cambiarán. Por ejemplo en este nos dan 90 mil moras y un libro de experiencia. Sin embargo en otros menús nos darán más libros y menos moras. Por ejemplo en el siguiente nos darán lo que son dos libros de experiencia y 80 mil moras. Y así será con los demás. Nos aumentarán lo que es un libro de experiencia pero a cambio nos quitarán lo que son 10 mil moras. Ya será cuestión de ustedes ver qué es lo que les conviene más. Yo cocinaré lo que es este menú ya que en lo personal me conviene debido a sus recompensas. Ya que tendré lo que son 5 libros de experiencia y 50 mil moras. Son recompensas intermedias y como me hacen falta de los dos me viene bien. Y esos serán los seis platillos que me tocará cocinar. Ya entrando y confirmando lo que es el menú nos aparecerá la siguiente interfaz. Donde tendremos los seis platillos. Las reglas, misiones diarias y bandeja. Yo solamente tengo lo que es una oportunidad restante. Pero eso es debido a que no he completado lo que son las misiones. En las misiones tendremos dos. Ya con ello tendremos lo que son tres oportunidades. La primera misión es compartir la página del evento. Aquí hay un pequeño truquito. Y es que no tenemos que compartirla. Solamente ir a en enlace o copiar en enlace. Ya con ello podremos obtener lo que es esta oportunidad. La segunda misión es al azar si no me equivoco. Y en esta ocasión me tocó visitar la sección de arte de los fans de Joyo Lab. Y ya con ello tendré lo que son las tres oportunidades. Para cocinar un menú requeriremos de dos días. Debido a que son seis platillos. Y solamente podremos cocinar en un día lo que son tres de ellos. Recuerden que solamente podremos obtener lo que son las recompensas. De tres menús diferentes en lo que es este evento. Así que nos tomará lo que son seis días. Así que nos queda tiempo de sobra para poder completar el evento. Ya que seleccioné el platillo que quiero cocinar. Nos mandará a la siguiente interfaz. Y es bastante similar. Si no es que igual a cuando queremos cocinar lo que es un platillo dentro del juego. Simplemente hay que hacer que el cursor quede dentro de la franja blanca. Y con eso cocinaremos el platillo con éxito. Es bastante sencillo. Pero en dado caso de que se lleguen a equivocar. No hay ningún problema. Esto se especifica dentro de las reglas. Ya que les darán otra oportunidad. Y esta oportunidad no cuenta como las tres oportunidades diarias que tenemos dentro del juego. Ya que hayan cocinado el platillo. Les aparecerá la siguiente imagen. Ya lo único que restaría hacer es ir a la sección de bandeja. Ahí aparecerán los tres platillos que hemos cocinado. Y hay que servirlos. Ya con ello habremos completado nuestra parte diaria del evento. Y recuerden que estos platillos también aparecerán como recompensas dentro de lo que es su correo. ¿Qué les parece lo que es este evento y sus recompensas? Déjenmelo en los comentarios. Yo en lo personal considero que las recompensas no están nada mal. Más para hacer un evento web. Sin embargo si es muy cortito yo creo que nos tomará dos minutos al día completar lo que es este evento. Y eso sería todo por el video de hoy. Si les ha gustado no duden en suscribirse y dejar su like. Se despide todos ustedes. Su amigo Dracnil.